una temporada muy interesante ya que se viene saliendo de la pandemia pero también se tienen que tomar decisiones drásticas como la salida de pop al final al principio había mucho escepticismo en el recibimiento de steve como tú llegaste a esa decisión de confiar en ese proyecto bueno para mí la sorpresa sólo viene de gente que no conoce a steve y para mí el beneficio de que él estuvo aquí por un año antes para saber nuestra cultura nuestra nuestros jugadores y todo lo da la le da la oportunidad de empezar en no en paso uno pero más avanzado y para mí no soy el único que siempre pienso he pensado que steve tiene un gran futuro como entrenador y estamos observando ya la habilidad que tiene como entrenador con todo el cuerpo técnico que sirve el club en una manera fantástica que le da los jugadores le ponen en posiciones para tener éxito obviamente muy raro se ve cuando un técnico nuevo llega que hace movimientos incluso se rumoró mucho dentro de la afición de que estaba haciendo más los resultados se les venían dando ganando ganando pero se veía cada vez un juego diferente con diferentes este jugadores él no no pensaba no dudaba en meter y sacar jugadores crees tú que eso sea el quizás el éxito de esta temporada es saber que nadie es titular pero todos pueden jugar si pienso que algo quizás diferente en este año que en los años en el pasado es tenemos más profundidad que tenemos más opciones de quien puede ayudarnos a ganar y tenemos un grupo que tenemos más que 11 que son deben ser titulares y eso es un una ventaja y algo muy positivo por el grupo algo que se ha dado durante este grupo es mucha unión apoyo unos a otro en algún momento tú dudaste que estas adquisiciones bombas que adquiriste veo que lini llegasen afectar en el grupo o tenías la confianza de que al contrario eso uniría más el grupo no si si en el momento pensé que va a afectar al grupo en esa manera no lo hicimos pero para mí eso es el el trabajo no sólo en analizar lo que puede darnos en la cancha pero como es la persona y que va a dar al grupo fuera de la cancha y en los casos de los dos y los otros tenemos mucha confianza que va a añadir al grupo no va a ser va a distraerlo o al contrario que va a interrumpir lo que estamos haciendo decimos primero el ser humano de segundo el jugador que tan importante fue las negociaciones con carlos vela ya que él es el símbolo el primer jugador del equipo en también él de su parte poner para quedarse y mostrar realmente no sólo a la afición sino también como ustedes su voluntad de que realmente quiere dar todo por este club si es es lo mismo lo que lo que carlos está preparado a dar al club el club va como se dice recíprocar regresar regresar y carlos la motivación es ganar el club la motivación es ganar y siempre conmigo con carlos tenemos esta conexión y por eso no no dude que vamos a estar en este punto que carlos va a continuar en esta temporada para ayudarnos qué mensajes le manda a toda la afición que se ha sumado cada temporada aumenta más y más que ha esperado este momento ya tiene el supuesto por decir por segunda vez acaban de conseguir algo que nunca habían logrado el campeonato del oeste ahora la meta final qué mensaje le manda ellos no obviamente gracias por el apoyo como dije antes hemos construido todo este juntos con ellos y ellas y bueno para mí hemos logrado mucho en estos años pero tenemos uno más y yo sé que ellos van a darnos máxima energía y los jugadores va a responder el sabor por último has podido dormir te visualizas levantando esa copa bueno siempre tengo visiones y la ambición de levantarlo y o para ver a carlos al levantarlo y bueno es un es un sueño por el club una ambición muy grande y hasta muy cerca